El líder del PP, Pablo Casado, afirma que el único responsable de las aglomeraciones es Sánchez. Nos produce mucha pena ver las escenas de aglomeraciones en las calles y que el único responsable es Pedro Sánchez porque no ha querido aprobar una ley de pandemias como le llevamos pidiendo durante un año. Lo quiero dejar muy claro. Si ahora mismo no hay un plan B y una ley de pandemias como proponía el Partido Popular y hemos pasado al plan C del caos en los que nos ha asumido Sánchez, el único responsable es el gobierno de España. Las comunidades autónomas han hecho lo que han podido. Los tribunales superiores de justicia han hecho más de lo que deberían hacer. Y el Tribunal Supremo me imagino que hará más de lo que a él le compete. La absoluta irresponsabilidad del gobierno de Sánchez cuesta vidas. Y España no merece este caos que no se ha visto en ningún otro país del mundo. Y lo digo de verdad con pena y con la hemeroteca de nuestro lado porque llevamos desde abril del 2020 diciendo que hay que tener un plan alternativo al estado de alarma. Que no se puede gobernar en la excepcionalidad constitucional eternamente. Que ningún país lo ha hecho. Que cuando lo intentaron hacer Hungría y Polonia, la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa rápidamente lanzó una resolución para decir que no se podía hacer. Que la ley en España, incluso la ley de alarma del año 81, no lo permite en su artículo 12 diciendo que es para periodos trasados y que luego hay que aplicar la legislación epidemiológica. Que en España además es muy rica y tiene una ley orgánica que es la del 86 que le puede dar un marco normativo a estas políticas. Y vuelvo a decirlo a pesar de esta crítica que insisto es ya desesperada porque cuando vemos aglomeraciones en las calles y las autonomías no pueden actuar. Ahí puede haber contagios y por tanto enfermos y por tanto muertos y creo que con 123.000 muertos según la Universidad de Washington ya ha demasiado aguantado este país. Volvemos a pedir desesperadamente que volvamos a una negociación para cambiar la legislación en materia de pandemias. Que en 15 días se puede añadir dos líneas al artículo 3º de la ley orgánica del 86 de medidas especiales de salud pública para dar un marco en la limitación de movimientos y en el seguimiento de los contactos de contagiados. Tal y como además el organismo mundial de la salud ha dicho en un reglamento que además ha sido ratificado por el Tribunal de Elechos Humanos de Europa. Con lo cual sería una transposición casi inmediata en esa reforma de la ley orgánica. No podemos seguir así.